Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta plataforma en la que conoceréis más de cerca el trabajo que hemos realizado desde el INICO para el proyecto RUMBO en Confederación Aspace y que estoy segura de que servirá también para el futuro del movimiento Aspace. El proyecto RUMBO se apoya en la filosofía de vida independiente dentro del marco del enfoque social de derechos para las personas con discapacidad. El objetivo de este proyecto es impulsar el diseño de modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal y la vida independiente de personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades de apoyo, buscando las condiciones de seguridad, accesibilidad y bienestar para facilitar una forma de vida inclusiva. Con este enfoque se han realizado una serie de acciones en las que algunas personas seguro que habéis participado y que han tenido que ver con tres puntos. Primero, con la identificación de las necesidades de apoyo de los centros, profesionales, familias y personas con parálisis cerebral para promocionar la vida independiente. Segundo, la elaboración de una lista de indicadores de cambio que podréis seguir las organizaciones para garantizar la puesta en marcha de acciones destinadas a la vida independiente. Y tercero, la propuesta de actividades formativas para conocer más los términos implicados en el proceso, como son el enfoque social de derechos, la vida independiente, la autonomía, la colaboración con las familias y otros temas que han aparecido fruto de la investigación que hemos realizado. En relación con este último punto, las actividades formativas, en esta plataforma encontraréis una serie de vídeos que corresponden con los intereses y requisitos que las personas con parálisis cerebral, profesionales, entidades a espacio y familias nos habéis manifestado. Animamos a todas las entidades que estéis en este proceso de transformación o que lo estéis planteando para dar vuestros primeros pasos a que veáis los vídeos y los incorporéis en vuestro trabajo diario. La idea es que podáis añadir información y experiencias que puedan enriquecer esta formación online y participativa que está diseñada a impulsar los derechos a través de los apoyos de las personas con parálisis cerebral. En otro vídeo contaremos los resultados de la investigación y otros datos que seguro que serán de mucho interés. Un saludo enorme.